La Junta de Andalucía ha publicado ya el Boja Extraordinario que recoge las medidas anunciadas por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, este domingo, que estarán vigentes hasta el próximo 23 de noviembre. Las restricciones entrarán en vigor en toda Andalucía desde este mismo lunes al objeto de frenar los contagios y número de hospitalizaciones por COVID. Un documento en el que se enumeran las medidas que estarán vigentes en los distintos niveles de alerta y que en el caso de Granada son más restrictivas. Para el resto de Andalucía las normas son las recogidas ya en la orden del 29 de octubre, aunque con la limitación horaria de las 16 horas en todas las actividades, servicios, establecimientos, a excepción de los siguientes. La actividad industrial, los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, los servicios profesionales y empleados del hogar, los servicios sociales y sociosanitarios, los centros o clínicas veterinarias, los establecimientos comerciales dedicados a la venta de combustible para la automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos, los servicios de entrega a domicilio, los comedores sociales y demás establecimientos para la entrega y reparto de alimentos con carácter solidario o benéfico, los velatorios, los centros deportivos para la realización de actividad física que sean al aire libre, siempre que no se trate de deportes de contacto y centros deportivos para la práctica del deporte federado en espacios deportivos cubiertos en categoría de edad desde los 16 años hasta la categoría absoluta. Puntos de encuentro familiar, centros de atención infantil temprana y centros de tratamiento ambulatorio. Según recoge la orden, esta limitación horaria no será de aplicación para los establecimientos de hostelería sin música que se encuentran acogidos a un régimen especial de horarios conforme a lo dispuesto en artículo 27 del decreto 155 barra 2018. En el BOJA se indica que atendiendo a la situación epidemiológica actual se pospone la realización de exámenes presenciales de procedimientos de selección de la administración de la Junta de Andalucía. Además, las universidades públicas y privadas continuarán con la impartición de clases teóricas online, manteniéndose la presencialidad para prácticas experimentales, rotatorias, practicum o actividades similares, incluidas las de investigación. Apuntar que se mantendrá la actividad docente no universitaria de forma presencial, incluido comedores escolares, aula matinal y transporte escolar. Y también se mantienen las clases presenciales en todos los centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos y demás centros similares. Para los servicios de transporte interprovincial y provincial se establece una oferta mínima de servicios del 50% respecto a la oferta del servicio anterior al 14 de marzo de 2020, que deberá incrementarse de forma progresiva según la demanda de los usuarios. Debe garantizarse en todo caso servicios de ida y vuelta al día suficientemente espaciados. Para los servicios metropolitanos en autobús se establece una oferta mínima de los servicios del 80% en los intervalos de hora punta y se adaptará a la demanda en las horas valle y festivos. El intervalo de la tarde, es decir, de 19 a 21 horas, podrá ser adoptado teniendo en consideración los horarios de cierre que se establezcan, así como la demanda particular de cada línea de transporte, con especial atención a aquellas líneas que atiendan a centros sanitarios debiéndose adaptar a los turnos de entrada y salida del personal sanitario. En el servicio de transporte regular en ferrocarril metropolitano se establece una oferta mínima del 70% en los intervalos de hora punta y una oferta mínima del 50% en las horas de valle y festivo. La orden insiste en la precaución y pide a la ciudadanía que colabore activamente en el cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas establecidas. Asimismo, recomienda a todas las personas que permanezcan en casa y recuerda que el incumplimiento de las medidas de prevención quedará sujeto al procedimiento de la actividad inspectora y al régimen sancionador. Lo dispuesto en el decreto surtirá efectos desde las 00 horas del día 10 de noviembre hasta las 00 horas del día 24 de noviembre de 2020. Durante las 24 horas del día 9 de noviembre se mantendrá en toda su extensión lo establecido en el decreto del presidente del 8 barra 2020 del 29 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!